Que tengo solo tu valencia para decir lo que no traigo a prepararme. No es una idea de caso que, ojalá lo que nos lleve aquí en donde todos los presentes que están en la red y en el tiempo, que salemos, como siempre los digo, a ser feliz y a entregar amor a todos los que sabían. Y trabajar mejor. A Sofía, a Gabrielito, a Sandrita, a Tlaxcuda, a Andrea Alexandria, a Marisa, a Carla Menzal y a Alexi. Alexi, no hay problema. El beso más enorme y más grande y agradecerles de verdad a los papitos por haber entrado en una fundación prestado por Dios por cincuenta años, aunque en fecha de treinta y cinco años. Le llevo un mes y diez días a mi hermanito Rodrigo. Así que, bueno, un aplauso a Sofía y a la gente nos va a dar un aplauso. Un aplauso a Sofía y a la gente nos va a dar un aplauso. De todos los que recibimos amigos y conocidos quienes tuvimos la oportunidad de dar un aplauso y un beso y recibimos de ti solamente sonrisas sinceras. Gracias a los gritos, porque hasta tu último suspiro estuviste acompañado y haciéndonos hablar, como pasó en una clínica en el domingo y en el padre, con Carlita, mi amada Alexi. Lo pudimos hacer reír y hablamos hasta un momento y 500 cosas, después de que se fue a emprender su hermoso reír. Esperar pacientemente para despedirte de tu hablable y amargó a tu amigas, confidiente y condicional enfermera, son muestras de ese amor público y sincero que siempre es expresante. Haciendo la reír constantemente, como también a todos los que nos conocimos. Gracias a la señora Sofía, de nuevo, y a ti, en la parte personal, yo tengo esposo y dos grandes asuntos, los que nos presentaron. Y ya llevamos disfrutando de esta plaza de la comunidad. En un último gesto, sugrime de amor por Rodrigo, y en esa unidad, permitiste que junto a Carlita, que nos hubiera podido acompañar hasta el mismo gesto. Rodrigo, a nombre de todos los que te conocimos de alguna u otra manera, te agradecemos todo ese amor que tuviste. Y te pudimos decir lo mucho que te amamos y te seguimos recordando. A Alejandro, a Ana María y a la hermosísima e inolvidable, un beso muy grande a todos y un aplauso a todos. Muchas gracias. Por este amor, siempre te agradezco.